Es espectacular acá el recibimiento y la alegría de la gente, está a gusto de volver. Esta probablemente sea la última clínica de la serie de clínicas que hicimos por todo el país y estamos muy contentos con esta y con todo el recorrido desde enero prácticamente que tuvimos. La gente es que se coma bien, siempre una dieta balanceada, proteínas, que son carnes, carbohidratos como arroz, papas, siembra las verduras y realmente comer todo eso y después poder comer lo que quiera. El nadador no se priva de mucho, simplemente comer de buena calidad, comer eso primero y después sí lo que quiera. Para los entrenamientos y las competencias sí comer cosas livianas que se puedan digerir rápido como fruta o barrita de cereal y esas cosas. Sobre todo también un buen descanso de los deportistas. Sí, yo creo que el descanso es aún más importante que el entrenamiento porque no te sirve nada entrenar 6, 7 horas al día si después durante la noche no recuperas y al día siguiente en realidad lo que estás haciendo es desgastar al cuerpo en vez de mejorarlo. Gracias enero y éxito para todo el año que se viene. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo a todos, alto para nada. Gracias. Gracias. Gracias.